Decreto Presidencial N. Grado 4730 Logis Alberto Arce Catacora Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia Considerando que el parágrafo I del artículo 165 de la Constitución Política del Estado determina que el órgano ejecutivo está compuesto por la presidenta o el presidente del Estado, la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado, y las ministras y los ministros de Estado. Que los numerales 4 y 22 del artículo 172 del texto constitucional establecen que es atribución de la presidenta o del presidente del Estado, entre otros, dirigir la administración pública y coordinar la acción de los ministros de Estado, y designar a las ministras y a los ministros de Estado, que el parágrafo I del artículo 13 del Decreto Supremo N. Grado 29.894, de 7 de febrero de 2009, modificado por el Decreto Supremo N. Grado 4.393, de 13 de noviembre de 2020, señala la estructura organizativa del órgano ejecutivo compuesta por ministras y ministros del Estado Plurinacional de Bolivia, entre los que se encuentra la ministra, o, de Relaciones Exteriores. Que el parágrafo I del artículo 128 del Decreto Supremo N. Grado 29.894, dispone que en ausencia temporal de una ministra, o, la presidenta o presidente del Estado Plurinacional, mediante decreto presidencial, designara interinamente a una ministra, o, del área y una viceministra, o, designada, o, administrará operativamente el ministerio. Que mediante nota GMC 88-2022, el ciudadano Rogelio Maita Maita, ministro de Relaciones Exteriores, comunica que se ausentará del país en misión oficial del 26 al 27 de mayo del presente año, a la ciudad de La Habana, Cuba, a fin de acompañar al señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia a la XXI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, razón por la cual solicita se designe ministra o ministro interino, mientras dure su ausencia, de conformidad a lo dispuesto por el parágrafo I del artículo 128 del Decreto Supremo N. Grado 29.894, decreta, artículo único, desígnese ministra interina de Relaciones Exteriores, a la ciudadana María Nela Prada Tejada, ministra de la Presidencia, mientras dure la ausencia del titular, es dado en la Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de La Paz, a los 26 días el mes de mayo del año 2022, firmado, Luis Alberto Arce Catacora, María Nela Prada Tejada. Gracias.